Un momento, porque ayer vinieron, hoy es el día de la radio, entonces ayer vino Julio Otero, Pepa Fernández, Sánchez Barceló y Pepa Fernández, en medio de una conversación muy eufórica, contó que a veces se dedicaban toses en la radio y que alguien tosía y esa tos era dedicada a uno, a otro, a una manera de ligar, de tener una especie de idilio y le dije, ¿y podrías toser mañana para mí? Y, sí, claro que sí, ¿a qué hora? A las 11 y cuarto. Y entonces, esto ha sucedido hoy, a las 11 y cuarto, en Radio Nacional. Bueno, conozco varios taxistas que han llegado de cero al kilómetro 80 de los 100 gracias a la radio. Pues mira, solo por eso merece la pena ser taxista, para estar aprendiendo inglés mientras conduces, lo pasas bien, te metes en el atasco, es una cosa que, pues que está muy bien, la verdad, que está muy bien. Sí, ¿qué pasa? Por cierto, ¿podríamos toser todos y hacer como un aplauso de toses? Venga, vamos a probar. Pues con cariño, un aplauso de toses para Pablo Motos. Te ve a pa, las mañanas de Radio Nacional, con Pepa Fernández. ¡Bravo, bravo! ¡Qué baja! Es que, yo de Pepa, a Pepa yo la admiro muchísimo, y tuvo a bien este año que empezaba el programa en la franja que tiene, que era por primera vez, me pidió ser el padrino del programa, y a mí esto me conmovió, yo no sabía que yo existía, que yo no sabía si Pepa existía yo. ¿Sabía que tú existías? No, no, yo me dije, juega. Pues es encantadora, y además me ha dedicado una tos. No, no, creo que es la única persona que te ha dedicado una tos. Sí, sí, para mí es especial. Disfrútalo, disfrútalo. Para siempre. Bueno, vamos a ver que se traigan.